Bueno, el día domingo, en este caso en horas del mediodía, el barrio 18 de noviembre, se toma conocimiento, bueno, un efectivo policial que se encontraba cumpliendo un servicio de vigilancia, en donde se observa una pelea, un enfrentamiento de varias personas, y en este enfrentamiento, bueno, ante la gran cantidad de la gresca que había en el lugar, se estaba procediendo al despeje del mismo. Una de estas personas no hizo caso omiso a la orden del efectivo policial y bueno, trató de agredirlo, en este caso con un machete, y posteriormente fue demorado y trasladado a sede policial para hacer todos los trámites correspondientes. Debemos decir que, bueno, no hubo agresiones físicas, pero sí las agresiones verbales y todas las otras situaciones. Al tener justamente esta arma blanca, ¿cómo se logró realizar la reducción de la persona? Bueno, trabajamos de manera en conjunto con personal de infantería, en este caso con personal preparado, a través de diferentes técnicas se logró la reducción de esta persona y fue trasladado a la sede policial. Ante esta situación, bueno, hemos realizado diferentes tipos de operativos para hacer la prevención, más que nada, de este tipo de situaciones. Sí, efectivamente, bueno, estamos en materia de investigación, trabajo en conjunto con personal de brigada, comisarías, y a través de la fiscalía tratando de establecer todo este tipo de situaciones que están ocurriendo en la ciudad de Palpalá. El día domingo, a las 2 y media de la mañana, tomamos conocimiento en la ruta 66, sentido sur-norte, altura del puente de los Balizos, donde, bueno, al llegar al lugar el personal policial, se observa una motocicleta, en la cinta asfáltica, dos masculinos tirados en el asfalto, y los mismos manifestaban de que, por esquivar un bache, en este caso, que había en el lugar, fue imposible y, bueno, se produjo el derrape de los mismos. Ante esta situación, se activó personal del SAME, y llegado el SAME al lugar, hicieron la primera curación e intervención y, posterior, trasladado hacia el Hospital Pablo Soria, debido a las lesiones que presentaban en ese momento. Contaban a ambos, en este caso, masculinos con el casco de seguridad, sobre todo, que evitó, bueno, que pase otra tragedia. Jefe, en cuanto a lo que son los operativos también que se vienen realizando, en lo que es el sector del Mirador, se siguen juntando jóvenes, adolescentes, con motocicletas, alterar la tranquilidad de los vecinos, y con consumos de bebidas alcohólicas. Bueno, ante esta situación, bueno, desde Jefatura de Policía, en coordinación con la Unidad Regional 8 y el Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana, se han implementado diferentes operativos, logrando, durante este fin de semana, realizar los diferentes controles vehiculares, principalmente de motos, y hemos logrado, bueno, el control respectivo, y se han realizado un total de 25 actas contravencionales, en su gran mayoría, bueno, por falta de documentación de los motovehículos, la circulación de los motovehículos sin el casco reglamentario, y también, bueno, detectándose la conducción de estos rodados por parte de menores de edad. ¿Son muchos los menores de edad? Sí, bueno, debemos decir que sí, efectivamente, su mayoría son menores de edad, y también, bueno, hay gente que, si bien es cierto, no tiene la mayoría de edad, pero también están circulando sin el carné que los puede habilitar también, ¿no? Generalmente, bueno, estas personas se juntan en determinado lugar, y, bueno, van circulando por las diferentes arterias de la ciudad, pero, como les reitero, bueno, ya ante una diagramación en conjunto, se procedió a realizar los controles respectivos para mermar todo este tipo de situación.